¡Vamos! ¡Aquí se ve la fuerza del ENDEP! ¡Aquí se ve la fuerza del ENDEP! ¡Aquí se ve la fuerza del ENDEP! ¡Es mi puñata, cobriota, tu marido es un idiota! ¡Gaviota, gaviota! ¡Su marido es un idiota! ¡Con este es madre! ¡El Pánchico a su madre! ¡Con este es madre! ¡El Pánchico a su madre! ¡Con este es madre! ¡El Pánchico a su madre! ¡El Pánchico a su madre! Estamos unidos acá todos en esta gran movilización. Como bien lo dijo el compañero, el campo es uno de los sectores más agraviados de la política neoliberal. Basta poner ejemplos en el cual hoy nuestro país importa la mayoría de los alimentos que come. No se producen los alimentos que consumimos y no se debe, compañeros, a que en el campo la gente no quiera trabajar o que no haya tierra suficiente ni mucho menos fértil. Se debe a la política que han aplicado del tratado de libre comercio, en el cual a nuestros compañeros los hacen producir y después de producir les ponen un montón de acaparadores intermediarios que le pagan a precio irrisorio los productos. Porque los que se quieren crear dueños del circo, ahí se están reuniendo y a eso estamos deslegitimando. Unidas las voces desde las mujeres, porque el paquetazo, las medidas, las políticas que quieren legitimar está afectar, está afectando a las mujeres, afecta a las familias, cada vez se agudiza la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Y ahora también dicen que quieren resolver, como causantes del daño de la naturaleza, quieren resolver ellos la fórmula sobre el cambio climático. Pero no, ahora nosotros queremos demostrar que el pueblo también es inteligente, tiene capacidades de propuesta. ¿Acaso no hemos resistido tanto tiempo con la injusticia y aún nos encontramos con vida? Por eso hemos planteado nuevas políticas alternativas, nuevas propuestas, porque el neoliberalismo ya fracasó, está fracasando y es la última patada de ahogado que está dando con esta reunión. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado, ojos abiertos ahora. Y creo que no podemos caer en la trampa, si queremos nosotros ver que respondan a nuevas alternativas a favor del pueblo, sepamos ver bien, quitemos la venda, porque nosotros vamos a tener que elegir, y sepamos elegir bien también a los programas, a las propuestas del pueblo, quien defienda con dignidad la vida del pueblo y haga un trabajo por el pueblo. Por eso estamos aquí para rechazar la reunión del G20, para decirle a los gobiernos que no vamos a apoyar lo que ellos aprueben y estamos dispuestos a seguir en la lucha, juntos, solidariamente. Tiene la lucha de los pueblos. Gracias que somos tan buenos, que por todo quieren a nuestros gobiernos nacionales, a las españolas, fuera de sus países. No nos representan, no son el interés del pueblo español, nos están machacando a nosotros también. Únanse a los movimientos de Bolivia y de Argentina y echen a todas las multinacionales que nos están quitando la vida a todas las ciudadanas del mundo. No podemos seguir permitiendo estas políticas neoliberales, donde estas multinacionales y los políticos corruptos como el G20 se autodenominan, los líderes del mundo nos imponen políticas que solo nos llevan a sufrir y a no ser dignas y a no tener derechos sociales, ni siquiera derechos familiares. Deciros también, en solidaridad con vuestro pueblo, pero también con el Movimiento Mujerito, yo soy 132. Deciros también que pase lo que pase, el 1 de julio, el mismo si gana el candidato Obrador, pensar que los políticos... ¡Orgredir, obrador, 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 obrador. Pero piensen que gane quien gane, los políticos actualmente son menos gestores de las políticas del G20 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces piensen que tienen que apoyar a los compas de ISO 132, unificar las luchas, quitar las ventillas, emprender nuevas metodologías, nuevos caminos, unirse con nuestras luchas del norte y del sur, porque solo teniendo una democracia global, real, vamos a poder tirar a esta gente que no nos representa. Muchas gracias, les queremos mucho en la lucha de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, puesta la propuesta, ¡hasta la propuesta! Les mando un saludo por parte de los grupos que aquí vinieron a acompañar la lucha mexicana, desde varios países, ellos son 20, nosotros somos 7.000 millones. Este modelo de desarrollo ya no funciona, juntos lo vamos a derrotar, juntos vamos a cambiar ese sistema. Estamos hoy ante la peor crisis democrática, juntos movilizados desde Chile, desde Montreal, desde Madrid, desde Londres, desde varios países del mundo. ¡Vamos a poner en el poder la gente que nosotros merecemos! Nuestro mundo no está por venderse, acompáñenme, la naturaleza no se vende. La soberanía, acompáñenme, la educación, acompáñenme, la salud, acompáñenme, el agua, acompáñenme, el aire, acompáñenme, la tierra, acompáñenme, los recursos naturales, acompáñenme, nuestra dignidad, acompáñenme, gracias compañeras.